Esta semana, Tuluá vivió la pérdida de un líder social desplazado y víctima del conflicto armado. Fue una noticia a nivel nacional. Desde la personería, se trabaja en defensa de los derechos humanos. Caterine y televidentes, por eso nuestro personaje de la semana es el personero del municipio, Rubén Darío Benítez Sierra, quien está en conversación con Sujay Patiño. Adelante, Sujay. Hola, televidentes de CNS Noticias. Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en el personaje de la semana. Hemos invitado al personero de Tuluá, al doctor Rubén Darío Benítez, porque hay muchísimos temas que nos atañen como ciudadanos con respecto al tema de derechos humanos, del conflicto armado, del post-conflicto, de movilización, en fin, muchas cosas que han estado como noticia nacional y que obviamente Tuluá y el centro del baño no es ajeno a ello. Bienvenido, doctor Rubén Darío Benítez. Y bueno, antes de preguntarle por esos temas de tanta trascendencia a nivel nacional, a nivel local, yo quiero que cuente un poquitico algo, es que yo no le he preguntado a usted públicamente cómo es que usted dejó de ser periodista, porque es que para los que no conocen, venga, les cuento, Rubén Darío Benítez, yo lo conocí cuando era un joven reportero de radio, trabajaba en RCN, en deportes, era comentarista, y un momento a otro ese muchacho terminó estudiando derecho y ahora es nuestro personero. Bueno, cuéntame un poquitico, bienvenido, pues no era atrevimiento, pero es que yo quería preguntarle eso en cámara. No, gracias Sugey, un saludo para todos los televidentes. Yo diría que son las oportunidades de la vida y que también Dios nos pone en el camino. A veces no es cuando uno quiere ni como uno lo quiere, sino en los tiempos que Dios define para cada uno de nuestros pasos. Y en esa búsqueda de crecimiento personal, de crecimiento profesional, en el periodismo, nos dimos cuenta que podemos lograr mucho, pero que a veces necesitamos unas herramientas jurídicas para exigirle al mismo Estado que haga lo que tiene que hacer. Y para también seguir trabajando en el tema de derechos, defensa de derechos de las personas. Por eso estudiamos derecho. Y en el ejercicio del derecho, ya como abogado litigante, asesorando, aprendiendo, pues se dio también la posibilidad del escenario político, de conocer la administración pública, de conocer los concursos públicos de méritos. Y así también tuvimos la oportunidad y la bendición de ser elegidos el primer personero de Tuluá por concurso de méritos. Y ha sido una oportunidad grande de aprendizaje. El periodismo me dio grandes bases para poder, creemos un muy buen ejercicio como personería. Así nos lo ha reconocido la gente, pero nos sirvió mucho el periodismo. Si no hubiésemos tenido la formación, ni la experiencia, ni las relaciones del periodismo, nuestra labor como personero hubiese sido más difícil y más complicado en una ciudad como Tuluá. No hemos dejado de ser periodistas. Así es, sigue siendo colega. Sí, colega, porque de hecho la labor de personería es una labor de educación, de orientación, y para eso necesitamos comunicar a través de las redes sociales, a través de los medios. Y entonces, pues desde otro rol, otra posición, pero igual seguimos comunicando, seguimos recibiendo la información de la gente, o sea, es una comunicación en doble vía. Y por tanto el ejercicio del periodismo está allí, sigue allí, lo hacemos a través de las páginas sociales, de la página del Facebook de personería, de mi página personal de Facebook, y también de espacio en los medios de comunicación. Sí que es de otro rol, pero seguimos haciendo periodismo, Sugey. Claro que sí. Además yo le quiero agradecer públicamente a Rubén Darío Benítez, porque yo ingresé a los medios de comunicación, gracias a este muchacho, Dios me lo puso en la vida. Una vez me dijo, cuando trabajaba en radio, que si yo quería pertenecer a la que llamaba el grupo, los dueños del balón, no. No, ¿entonces todavía la queríamos los cabecillas de deporte? Creo que sí, en Antena 2. Sí, sí, en Antena 2, los cabecillas de deporte. Con Peter, con Guillo Pérez, con, bueno, eso hubiera cantidad de figuras. Estaba un niño, ¿no? Sí, claro, pues que Rubén estaba recién salido al colegio y yo todavía estaba en el colegio. Sí, así es. Yo estaba en décimo, once, creo, y empezamos en este cuento también. Gracias Rubén, de verdad que, no me arrepiento, los medios han sido maravillosos, y bueno, y seguimos aquí, mire, con los años y seguimos hablando, ¿no? De eso, cuando comenzamos la entrevista le dije, o sea, me sentí como hace 20 o 30 años, la verdad que sí. Además que usted fue el primer presentador de deportes de Teluro, yo me acuerdo. Sí, también ha sido, ha sido una experiencia muy bonita, de verdad, y le digo, gracias al periodismo también estoy donde estoy. Si no hubiese hecho ese ejercicio, no estaría donde estoy. Y ahora algo que decías, a mí Marco Montalvo, que fue también el que me abrió las puertas en el periodismo, lo que me dijo es, lo que nosotros hacemos es simplemente abrir puertas. Así es. Lo que uno es, abre puertas a los amigos, a la gente, ya depende de cada uno hasta dónde quiere llegar en su camino. Así es. Entonces, lo que hemos hecho es replicar eso y también la idea es que todos los amigos a los que le hemos podido abrir puertas es que también sigan abriendo puertas a los que sueñan, a los que tienen sueños y a los que luchan por esos sueños. Así es. Bueno, ya entrando en la parte que usted maneja, resulta que, ya lo acaba de decir, sigue siendo un comunicador, sigue informando, sigue en contacto con la gente. ¿Qué tan difícil es ser personero en Tuluá, donde tenemos tantas situaciones de orden público y donde me imagino que a diario le toca afrontar 50 mil cosas al mismo tiempo? Bueno, sí, yo diría que es muy difícil, Sugey. Yo no quería llegar a la personería, le voy a confesar eso. No tenía la idea de llegar a la personería. Pero cuando apareció el concurso de méritos, vi una oportunidad, me dijo, inscribase, participe, y miremos qué pasa. Fuimos elegidos, nos ganamos el examen, en Franca Lit, luego vino el tema del consejo, y llegamos a la personería y comenzamos a hacer el ejercicio de la personería. Y en las pruebas de conocimiento y en la entrevista, uno estudia, que dice la ley frente a la personería, funciones, competencias. Hay tres grandes funciones, defensa y protección de derechos humanos, defensa del interés público y vigilancia de la conducta del servidor público. Y otras funciones. Pero cuando ya uno está en el ejercicio del cargo, se da cuenta que la personería, con todo respeto, yo diría que es el cargo más importante del municipio. Porque no solamente intervenimos ante la administración municipal, intervenimos ante las fuerzas militares, intervenimos ante los juzgados, intervenimos ante la cárcel, ante el INPEC, intervenimos en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque hay de medio un factor clave que son derechos humanos. Y los derechos humanos, también creíamos que eran la población vulnerable, que eran los niños de la calle, que eran los habitantes de calle, que eran las mujeres violentadas, que era el campesino. Pero hoy en día, en nuestro estado, hoy es afectado también una persona, estrato 5, estrato 6, por el tema de la salud. Porque la EPS no la autoriza, porque la IPS no la aprueba, porque un banco vulneró el derecho. Entonces, entramos a interceder e intermediar en esos temas. Con eso quiero decirle que nuestra intervención es con los 214 mil tulueños. Y con la población que nos llegan de todo el centro y norte del valle, porque nos pueden llegar de Zarzal, de Trujillo, de Bolívar, pero si llegan a Tuluá, son ciudadanos que necesitan la protección de sus derechos. Y desplazados también de otras regiones del país, venezolanos. Hoy rendimos un informe ante el Comité de Justicia Transicional. En los últimos dos meses nos llegaron 68 personas desplazadas de otras zonas del país. Tremendo. Nos siguen llegando personas de hace 68, 30 son recientes. Nos siguen llegando gente de Cauca, de Nariño, de Chocó, de Buenaventura, de Huila. De todas las regiones nos siguen llegando. Y además, las nuevas leyes que expiden constantemente el Congreso de la República, siempre le ponen un artículo, le corresponderá vigilar a la personería de Tuluá, el cumplimiento de la ley, la reunión de los comités civiles. O sea que le tocan esas arandelas, aparte de todo. Sí, las nuevas. Ley 1801, Código de Policía y Convivencia. La ley creó un comité que se llama Comité Civil de Convivencia. Y ese comité le integran tres personas. Alcalde, comandante de la policía y personero municipal. Y a los tres nos corresponde vigilar el cumplimiento del Código de Policía, quejas por procedimientos, quejas contra la policía, ocupación de espacio público, consumo de sustancias, demandas por acá, demandas por allí, la población diversa sexual, los que ocupan el Parque Boyacá. Y solamente con Código de Policía tendríamos para estar ocupados 100%. Entonces son víctimas del conflicto. Los tres grupos más gruesos de atención de la personería son la población víctima del conflicto armado. Hoy, con la actualización de la caracterización, estamos alrededor de 27 mil víctimas del conflicto armado en Tuluá. O sea, estamos hablando que tenemos víctimas en población superior a un municipio como o a la Grande Vandalucía, en población. Tremendo. El tema de salud es el otro gran grupo, con todas las EPS, con todas las IPS, y el tercer grupo de servicios públicos domiciliarios. Solamente en estos tres grupos tenemos una gran demanda ciudadana, pero además de eso participamos en cerca de 33 comités, consejos municipales, donde están todos los sectores poblacionales del municipio, y donde participamos como garantes de derechos, para vigilar el cumplimiento de la Constitución, de la ley, y para que los servidores públicos cumplan también con su procedimiento. Entonces, intervinimos en todos los poderes sociales del municipio. Bueno, vamos a desglosar lo que podamos y lo que nos alcanza el tiempo, porque con todo lo que me acaba de mencionar tendríamos como para programas de todo un mes, yo creo, y hasta más. Porque, de verdad, aquí hay muchísimo tema. El tema más reciente, triste, lamentable, el tema de los líderes sociales reciente, pues nos pasó aquí en Tuluá, una persona que había estado en la mesa víctima en el 2017, ya no hacía parte, pero igual se tomó como una persona que hizo parte, como defensor también. En este momento, ¿cuál es la situación real? ¿Cómo están los desplazados? ¿Cómo están las personas que han sido víctimas del conflicto? ¿Cómo están los líderes sociales en nuestro municipio? Aquí tenemos que diferenciar tres grupos. Víctimas del conflicto armado, que tenemos alrededor de 27 mil, porque somos un receptor de víctimas de todo el país. Los otros irían los líderes sociales y los otros irían los defensores de derechos humanos. De las víctimas del conflicto, hoy tenemos cerca de 27 mil víctimas en Tuluá. De esas 27 mil, hay 93 organizaciones que se registraron en la personería para la elección de la próxima mesa de víctimas ahora en Tuluá. ¿Solo en Tuluá 93? ¿Solo en Tuluá se registraron 93 organizaciones de víctimas? Impresionante. De esas, finalmente por requisito se avalaron 63 que van a participar en la elección de la mesa de víctimas ahora en el mes de septiembre por un periodo de dos años. Bugatien tuvo alrededor de 30 organizaciones de víctimas. O sea, una tercera parte de lo de Tuluá. Tremendo. Entonces, y de allí se elige la mesa municipal de víctimas, donde hay 23 integrantes, que es la que trabaja por todas las víctimas del conflicto en el municipio, exigiendo sus derechos y también participando en la mesa departamental y en la mesa nacional de víctimas. Nosotros tenemos cinco representantes en la mesa departamental de víctimas y una mujer, María Angélica Cruz, en la mesa nacional de víctimas. Tenemos una representación muy importante de víctimas del conflicto. José Arles Muñoz, la persona que falleció lamentablemente esta semana víctima de los sicarios, pertenecía a una fundación, era el fiscal, pertenecía a la junta directiva. Entonces, reunía dos requisitos, o dos condiciones mejor. Uno, víctima del conflicto, llegó de Belén de Umbria en el 2013, pero también era un líder social. ¿Y por qué consideramos que era un líder social? Porque pertenecía a la junta directiva de una organización. Y como junta directiva, pues fue elegido por su base para que lo representara. Pero también hicimos la claridad, como tal, en el registro que tenemos en personería de defensores de derechos humanos, no lo teníamos como un defensor de derechos humanos. Lo teníamos como un líder social y como una víctima del conflicto armado reportado. Entonces, en ese escenario, digamos que hay unas amenazas contra varias víctimas del conflicto y contra líderes sociales. Nosotros la competencia como personería es reportar eso ante las entidades y activar rutas, ante la Policía Nacional y Fiscalía, para que investiguen por qué las amenazas y que se intente dar con los responsables. Y ante la UNP, la Agencia Nacional de Protección, para que ellos también hagan un análisis de riesgos y determinen qué esquema de seguridad necesitan esas personas. Han habido varias quejas. Hoy, digamos que hay como unas 3 o 5 personas que tienen un esquema de seguridad. Un esquema de seguridad de escoltas y carro blindado. Otros que tienen un esquema de seguridad que es el celular y el botón antipánico. Tremendo. Sí, ese es el esquema de seguridad que da la UNP. Y eso obedece a unas valoraciones de riesgos que ellos hacen. Bueno, digamos que en Tuluá como tal no hay una banda criminal que esté amenazando a todos los líderes sociales, ni porque sean de un tal grupo político ni del otro. No, existen unas amenazas que al parecer vienen entre las mismas organizaciones. ¿Por qué las amenazan? Digamos que eso es de los temas que hay que investigar la Fiscalía y la Policía. ¿Por qué las amenazas? Las amenazas siempre que ellos dicen es, nos tenemos que ir de Tuluá. Tienen que dejar la mesa de víctimas. Pero no hay unos hechos concretos o no hay unos elementos que enlacen y que le permita a la Fiscalía investigar. Por ejemplo, la Fiscalía nos dice, nosotros esos panfletos los analizamos y revisamos su autenticidad. Si no hay una autenticidad del documento porque se asemejan y parecen copias de otros municipios, entonces nosotros no iniciamos un proceso penal. Ya. Entonces ya esa valoración la encarga de hacer policía judicial con Fiscalía General de la Nación. Bueno, hay amenazas, pero amenazas así como aisladas y por panfletos. No había una amenaza directa. Por ejemplo, el caso de José Arles Muñoz, aunque fue amenazado, él no denunció. Él había sido amenazado el sábado anterior, no denunció. ¿Por qué no denuncian? Es la pregunta. Ahí es donde nos encontramos a veces con muchas contradicciones entre los que declaran porque nos dicen, no, no denunciamos por miedo. Venga, pero es que si te denunciaron porque te van a matar o porque vayan a la ciudad, denuncie. Y diga el número del teléfono que lo llamaron, el mensaje de WhatsApp que le mandaron, o llegue el panfleto. Lo que pasa es que cuando no hay pruebas, es más complicado. Porque no me puedo quedar simplemente que pasó una moto y ustedes me dijeron, vayas desde acá. Claro. O que le digan, te voy a matar y ya. O te voy a matar. Entonces, la Fiscalía no puede actuar si no hay pruebas. Y si las personas no dan información clara, pues la Fiscalía no va a avanzar en una investigación. Entonces también es muy importante que la gente determine por qué puede haber sido unos presuntos, los presuntos responsables, las preguntas causas de los homicidios. Entonces digamos que no hay una amenaza generalizada contra líderes sociales. Lo que sí tenemos identificado claramente con el Consejo de Seguridad y con las autoridades es que el tema del microtráfico permea muchas estructuras, permea muchos sectores, permea instituciones y lamentablemente en ese juego y en esa rivalidad entre bandas de microtráfico en la ciudad, caen personas inocentes. Así es. Sí, ese tema del microtráfico es uno de los que más nos preocupa actualmente. Y bueno, venga, le hago un paréntesis aquí porque es que estamos en época política y yo le quiero hacer una pregunta porque es que uno habla con los políticos, con los candidatos, los precandidatos de toda índole y todos dicen lo siguiente, con respecto al tema de la inseguridad en Tuluá y en el Valle del Cauca y en todo Colombia, ¿qué hacer contra la inseguridad? Y entonces la respuesta es generar empleo. ¿Usted está de acuerdo con la respuesta? Yo sí creo que hay que generar empleo y oportunidades laborales para la gente. ¿Por qué, Sugey? Porque hoy los niños nos lo están sacando del sistema escolar, de sectores como San Francisco, la Inmaculada, lo sacan del sistema escolar porque las bandas criminales les ofrecen plata para que sean campaneros. Claro, ellos con su necesidad económica lo hacen. Con su necesidad económica, que viven con la mamá o con sus abuelos y necesitan comer, entonces, ¿para qué estudio? ¿a qué estoy ganando? Los sacan del sistema escolar y no les permiten que continúen su formación educativa y que luego tengan una posibilidad laboral. Y por las necesidades de su familia, entonces ellos ven allí una posibilidad. Y su mundo, su barrio es ese, el de sicariato, el de venta de sustancias alucinógenas, el de microtráfico y se crean en ese ambiente y para ello es la legalidad. Si hubiesen más oportunidades y otros escenarios, pues el joven podría pensar de otra manera. Podría tener otra oportunidad, podría tener otra visión frente a la vida. Y la parte educativa. Claro, la parte educativa, porque es que finalmente la educación, y yo se lo digo a mis amigos, a todas las personas, la plata no nos va a sacar de nuestras necesidades, no es la plata. Es la formación que nos permita tener una visión diferente frente a la vida. Un emprendimiento. Emprendimiento, un técnico del SENA, un tecnólogo del SENA, en el que usted quiera, te dé una posibilidad diferente de ver frente a la vida. Así es. Pero si yo no tengo esa posibilidad de formar y mi mundo es lo que yo veo a mi alrededor, en mi barrio. La tristeza, la miseria, el hambre, todo eso. Exacto. Y que este consume y que este vende y que este por estar en la esquina, en el árbol, le pagan. Entonces, esa es mi vida, ese es mi mundo. Ahora, no creo que solamente es el tema de generación de empleos y oportunidades, el tema de seguridad. No. Ese también tiene que ser un tema de ocupación de tiempo libre. Es integral. Es integral. Hay que fortalecer espacios sociales en deporte y en recreación. Tenemos que ocupar a nuestros niños y a nuestros jóvenes mucho más. La administración municipal lo ha hecho, pero hay que fortalecernos ese espacio. Yo quisiera escuchar a los candidatos cuánto van más a fortalecer los recursos para cultura y para recreación y deporte. Y cuántos recursos van a fortalecer para programas de la familia con bienestar social. ¿Qué recursos vamos a invertir para que la familia pueda integrarse, pueda compartir, pueda ver si hay donde hay convivencia, para que le generemos alternativas económicas a la familia, pero teniendo la familia integrada? Entonces, no es solamente empleo, hay que trabajar la familia, hay que generar espacios también para los niños y para los jóvenes. Y también hay que generar otros mecanismos de seguridad que no simplemente son fuerzas militares o que son el tema de policía o ejército. Es generar compromiso de la ciudadanía. La ciudadanía también se tiene que comprometer en todo el tema de seguridad. La seguridad no es solamente policía y ejército. La seguridad es el compromiso de la comunidad en ayudar a ser solidarios, en solucionar los conflictos de sus vecinos y en actuar como grupo, como comunidad frente a los delincuentes. Oiga, yéndolo hablar así, se me viene algo a la cabeza. ¿A usted no le gustaría como postularse a la alcaldía? Pues con todo lo que acaba de decir, la seguridad y la educación y todo eso. No, en serio, de verdad, personero. Entonces, oye, estamos en la personería, digo, ha sido una... No, pero más adelante después, de cuatro años, ocho años. Yo le decía que yo no quería aspirar a la personería, ni lo pensaba. Hoy en la personería siento que era el cargo en el que tenía que estar, porque me da la oportunidad de aprender, de conocer, de ayudarle a mucha gente, de intervenir. La personería y nuestro equipo, porque no soy yo solo, el equipo de la personería hace un trabajo muy silencioso, muy callado, es un trabajo invisible. Pero incidimos en todas las instancias de orden municipal y regional, público y privado, que nos ha permitido tener claridad en muchos temas, porque nos metemos en los temas, porque nos duele, porque vamos a la montaña, porque vamos al barrio, porque hablamos con las fuerzas militares, porque hablamos con la gente, porque hablamos con las víctimas, y eso nos da a conocer mucha realidad. Eso es lo que le falta a mucho político, a mucho político y a mucho dirigente. Y es una invitación a que conozcan de eso, porque si usted no conoce la realidad, pues va a ser propuestas que no responden, no van a responder nunca a la realidad de los barrios ni de los corregimientos. Tienen que meterse más y tienen que conocer más de lo público, porque lo público hoy es mucho más complejo por todo el tema jurídico. Hoy estamos en la personería, Diosito nos dirá mañana dónde podemos estar. Sí, de pronto en el 2024 estamos dando esta entrevista, pero ya como candidato, vaya uno a saber, vaya uno a saber. Bueno, hablando en serio, bueno, hemos hablado en serio también, pero digamos que en esa parte política, ¿qué tanto interviene el personero? ¿O qué tanto ha intervenido usted? ¿Qué tanto control ha ejercido, digamos, en lo que se ha venido realizando? Sugey, de las tres grandes funciones que tiene la personería, una es la vigilancia de la conducta del servidor público. Y la vigilancia de la conducta del servidor público se traduce en procesos disciplinarios contra los servidores públicos, por informes de procuraduría, por informes de contraloría, o por quejas de los ciudadanos. Y allí tocamos funcionarios, o nos toca que rendir informes contra otros funcionarios que no tenemos la competencia, pero lo mandamos a la procuraduría. Esa es una manera de ejercer un control político, a la administración, a que los secretarios de despacho cumplan con su función, a que los funcionarios cumplan con su labor, a que un derecho de petición sea resuelto oportunamente, a que hagamos funciones preventivas al gobierno local, al gobierno departamental, a los hospitales, a la policía, al ejército. Y a que también trabajemos muy de la mano con el señor alcalde. Porque la primera función es prevenir. Prevenir para corregir. Si prevenimos y corregimos y ya no hacen caso, ya viene la actuación disciplinaria. Este año, que es un año político, hay una tarea grandísima, es otra de las grandes tareas, ya también por orientación de la Procuraduría General, la provincial, el tema del Comité de Seguimiento Electoral, e informes frente a inscripción de cédulas. Tenemos que verificar, por ejemplo, que las inscripciones de cédulas en Tuluá no vayan a ser exageradas, proporcionales, a los votantes que ha habido en cada puesto de votación. Así es, que no resuciten los muertos y todas esas cosas. Correcto. A que se respete el tema de la publicidad política, a que se respete el tema de los permisos para los partidos. El pacto entre los candidatos también. Nosotros propusimos un pacto, invitamos a todos los candidatos, la otra semana lo vamos a publicar, porque estamos esperando que llegaran los últimos candidatos, finalmente lo firmaron la mayoría, nos faltan solamente dos precandidatos por firmar el pacto. ¿Quiénes? Cuente, cuente. Nos faltan dos precandidatos por firmar, esperamos que ellos se acerquen la otra semana, si no, lo vamos a publicar, porque es una manera de decirles, venga, hagamos política, generemos debate, cuestionemos, pero con argumentos, con argumentos, con un lenguaje respetuoso. Si usted habla con un lenguaje respetuoso, si usted habla con argumentos, pues más creíble va a ser ante la ciudadanía, más votos va a adquirir, pero no es desinformando, no es calumniando, no es con mentiras, no es con chismes, porque eso genera más polarización entre la ciudad, más conflictos en la ciudad y más muertos en la ciudad. Suje porque lamentablemente también, en los homicidios de Tuluá, ha habido hechos por intolerancia, este año, han habido hechos por intolerancia, y entonces hay una gran responsabilidad de los políticos, de sus cuadros de campaña, en orientar a sus seguidores y decirles, no, ese no es el lenguaje, eso no es cierto, vamos a cuestionar tal inversión, tal obra. No generar odio desde las campañas, es como se hace muchas veces. Esa palabra es clave, no generar odio. Bueno, se nos está acabando el tiempo, como le digo, es que con usted, imagínese, es que con usted nos quedan 50 mil temas por tratar todavía, pero hay algo que nos interesa mucho y es lo de la estratificación, qué ha pasado y cuál ha sido el papel del personero frente al tema de la estratificación, vienen protestas, quejas de la gente, ante los medios, ante la alcaldía, ¿qué se va a hacer con respecto a esto de la urbanización del paraíso, la paz? Sugey, nosotros hemos mediado y es una de nuestras labores, lo hacemos por función y por compromiso, en el tema de la reubicación de los vendedores ambulantes, en la protesta de los vendedores ambulantes, ya en su reubicación consolidada en un 90%, también en el proceso de los carretilleros por una reclamación frente a unos derechos de ellos que consideran vulnerados y hemos avanzado ya para que se organicen, se legalicen y se les respeten los derechos y también ahora en el tema de la estratificación, digamos que ya aunque el municipio logró una solución frente al tema de la paz corrigiendo la actualización de la estratificación, no se ha solucionado todavía el tema del paraíso, de San Francisco, de Agua Clara y de otros corregimientos de la zona rural, baja, media y alta de la montaña, porque ya también tenemos que ir frente a eso, si bien es cierto es una actualización que debía hacer el municipio y eso hay que dejarlo claro, por ley tenía que hacerlo y los gobiernos anteriores estaban en mora de hacerlo, pudieron haber incurrido en faltas disciplinarias y lo hicimos por eso, este municipio lo hizo y al hacerlo pues quedan unas decisiones, pero esas decisiones no quedan en firme hasta que se agote la vía gubernativa y quiero explicar eso porque eso es clave, digamos, hoy radicamos una solicitud ante el señor alcalde de que se suspenda el decreto de actualización de la estratificación hasta que no se le resuelvan las reclamaciones a la gente porque si esa es una estratificación y a mi predio me lo pasaron de dos a tres o de tres a cuatro yo tengo el derecho a agotar unos recursos eso se llama la vía gubernativa el recurso de reposición y el recurso de apelación en este caso la reposición ante el plan de plenación municipal y la reposición ante el comité de estratificación del cual también hace parte la personería mientras no se agoten esos recursos el decreto no puede estar en firme y si no es tan firme no lo podrían aplicar las empresas de servicios públicos entonces como hay reclamaciones de los usuarios y como planeación está avanzando en la revisión de esa estratificación nosotros le pedimos al municipio suspenda el decreto hasta que no se agoten los recursos que planeación avance en la revisión para que de esa manera las empresas de servicios públicos no facturen porque es la gran preocupación de los usuarios que al cambiar las del estrato de dos a tres y de dos a cuatro pues ya perdieron el subsidio y ya pasaron de pagar 30 a 40 mil a 100 mil o a 120 mil con el alcalde hablamos del tema él está de acuerdo en suspender el decreto nosotros ya le hicimos la solicitud formal jurídica entrar a estudiar el tema y esperamos que ya la semana entrante haya una decisión final del alcalde porque es la decisión de él frente a la suspensión del decreto y de esta manera también se suspendería la facturación de la empresa de servicios públicos hay una justificación jurídica y legal esperamos que así sea acogida por el señor alcalde planeación en primera instancia no la acogió el señor alcalde si está de acuerdo ya hemos hablado con jurídica y esperamos que ya la semana entrante haya una decisión de fondo frente a esta solicitud de personería bueno así muy rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo es hablar sobre esta labor que se viene realizando también con el postconflicto lo que viene en adelante esperar que los grupos armados pues no se vuelvan a reubicar sino que todo esto fluya hacia donde lo hemos querido todos los colombianos que es hacia la paz que se ha venido haciendo bueno sujei hay un proceso muy bonito que esperamos consolidar este año que es que se reconozca que todo nuestro campo tulueño sufrió por el conflicto armado ya reconocieron a una vereda Alto del Rocío de Corremiento de Tochecito esperamos que la unidad nacional de víctimas hoy le dijimos eso a ellos en una reunión que también se pronuncia frente a Barragán Santa Lucía Monteloro La Moralia La Marina de Aguaclara y eso va a permitir que se construya un plan de reparación colectiva en la zona rural de Tuluá ese es un tema clave porque va a permitir que a futuro dejarle un plan de reparación colectiva en la zona rural para que el próximo gobierno el próximo personero tal vez continuemos tal vez no con la unidad nacional de víctimas y el gobierno nacional haya haga una inversión importante en la zona rural para resarcir en algo para reparar integralmente a las víctimas pero también hay un proceso muy bonito y hay que reconocer aquí la gestión del señor alcalde porque a los 33 reincorporados de la FARC que se desmovilizaron de nuestra zona rural que se fueron para Planadas Tolima que ya no han tenido un apoyo decisivo del gobierno central retornaron al territorio y le dijeron al señor alcalde apóyenos queremos trabajar el alcalde les dijo que necesiten pónganos a trabajar denos herramientas para trabajar y ya inició un proceso de licitación a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente con la ingeniera Joangeline para entregarle una ganadería a estas 33 personas ellos van a estar en Venus en Monteloro en Santa Lucía van a tener esa ganadería para trabajar para ser personas productivas trabajar en la legalidad y servirles a la sociedad ese proceso lo hemos acompañado como personería para que se dé para que se le garantice también el derecho a todos los reincorporados para que todos sean beneficiados para que también ellos se comprometan con la misma comunidad como ya se hizo en Puerto Frazadas donde los reincorporados le pidieron perdón a su comunidad y Puerto Frazada la comunidad los aceptó los aplaudió y los reconoció en un bonito gesto de reconciliación en eso hay que avanzar también en Venus en Monteloro en Santa Lucía en Barragán y acompañando este proceso porque es darle una oportunidad a ellos que ellos también pidan perdón que ellos se comprometan con los campesinos con su comunidad pero que también nosotros como población los recibamos a ellos como unos seres humanos con las mismas condiciones que pudieron cometer un error en el pasado pero que también tienen sus familias que también han perdido sus familiares y que tenemos todo la oportunidad y el derecho de reconciliarnos y de volver a construir un mejor campo una mejor ciudad pensando en nuestros hijos y pensando en las próximas generaciones excelente antes de irnos un mensaje como personero como ciudadano para todos los tulueños indicándoles pues que hay mucho por hacer hay mucho trabajo pendiente hay muchos temas que se nos quedan pero pues obviamente tendremos en otras oportunidades personero para todos los tulueños pues sería como el mensaje hoy esta semana también estamos celebrando la semana de la diversidad sexual así claro y quiero aprovechar la semana de la diversidad sexual para recoger muchos de los temas que hemos hablado porque hemos trabajado unos valores muy importantes que se reúnen frente a la persona que tiene otra condición sexual diferente a la de nosotros y es el del respeto respetemos la condición del otro ah el otro es homosexual es lesbiana es heterosexual es transexual pero finalmente es un ser humano claro y respetémoslo porque es que nosotros no sabemos si nuestro hijo si nuestro hermano si nuestra pareja en el día de mañana va a tomar una decisión sexual entonces respetemos esa condición del otro pero respete así como respetamos la condición del otro respetemos al vecino respetemos al amigo respetemos al compañero si respetamos hay tolerancia así es si respetamos hay tolerancia hay convivencia y si hay una mejor convivencia los conflictos que van a existir siempre que han existido y van a existir pues los vamos a poder resolver de manera más amigable y diferente si nos respetamos si nos toleramos si dialogamos no, a veces no hablamos no dialogamos no nos escuchamos y todos cometemos esos errores comenzando como cometemos ese error también no escuchamos entonces cuando no escuchamos no sabemos lo que está pensando el otro no sabemos lo que le pasa al otro no sabemos lo que le duele al otro entonces si nos ponemos en el pie del otro si pensamos en el prójimo en el otro pues muy seguramente vamos a comprender su problema y vamos a poder llegar más fácil a solucionar un conflicto y hacer más convivible la ciudad la familia los barrios pienso que ese es el gran reto es que si trabajamos en esos valores con la familia con los vecinos con los compañeros de trabajo podemos hacer más llevadera esta vida en esta sociedad la podemos disfrutar mejor la podemos llevar con mucha más alegría y podemos también dejarle una mejor tierra una mejor sociedad una mejor familia a nuestros familiares y a nuestros amigos gracias Rubén Darío por acompañarnos oiga yo lo voy a postular para la alcaldía del 2024 no en serio en serio ya me convenció a este hombre y me dijo que no está en campaña Rubén muchas gracias por acompañarnos aunque mucho se dice que estoy en campaña no yo no puedo ser candidata a alcaldía tranquilos pero no de verdad que ha sido una oportunidad grandísima se está adelantándose cuatro años antes es una bendición si es la decisión de Dios más adelante sería una bonita oportunidad hay que terminar primero nuestra primera misión de personeros vamos hasta el 29 de febrero del 2020 con la bendición de Dios ahí estaremos es sincero muchas gracias que rica compartir este rato tan especial aquí en el personaje de la semana él es Rubén Darío Benítez el personero de Tuluá y bueno yo soy Sugei Patiño les digo muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNS Noticias y en el personaje de la semana quédense con Televore Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!